Si Joaquín, estamos transmitiendo desde el penal del altiplano de donde se escapó el Chapo Guzmán. Las autoridades encontraron una cámara oculta misma donde se alcanza a percibir a los individuos que se encargaron de excavar este túnel por donde escapó el Chapo Guzmán. Vean las imágenes. Gracias por ver el video.